Vecinos y vecinas, bienvenidos a un nuevo episodio del programa municipal Así Hacemos Santa Juana. Tenemos importantes noticias y también una nota preparada para promocionar lo que va a ser el Nacional de Ciclismo en Ruta de los Juegos Escolares 2022 que se va a llevar a cabo aquí en Santa Juana. Así que quédense con nosotros y que disfruten este programa. Bueno, y continúa la entrega de fertilizante a los pequeños agricultores de nuestra comuna. Esta vez fue el fertilizante que se conoce como urea granulada. 490 sacos que se entregaron a 70 pequeños agricultores que no están inscritos en los programas de PRODESAL ni tampoco en los programas de INDAP. Y esto fue gracias a una gestión realizada por la municipalidad a través de la Ceremi de Agricultura a través de la Oficina de Desarrollo Rural. Queremos destacar que la Oficina de Desarrollo Rural está constantemente asesorando también a los pequeños agricultores que no participan de estos programas a fin de poder ayudarles con las diferentes materias que ellos necesitan conocer para mejorar sus producciones agrícolas. Y esta semana se llevó a cabo un importante reconocimiento a las alumnas de la Escuela Diego Portales y también a otras alumnas de la comuna que participaron en los Juegos Escolares 2022 en lo que fue la categoría de Fútbol Sub-14, ya en equipo femenino. La alcaldesa Ana Albornoz estuvo presente en este reconocimiento en que se destacó la importante participación de este equipo que logró posicionarse como campeón provincial y obtuvo el tercer lugar también en la categoría regional. Así que felicitamos a cada una de ellas por este gran logro que alcanzaron y en esta también instancia participaron directores de las Escuelas Recaredo Vigueras, de la Escuela Diego Portales y también de Madres Domínicas. Y bueno, uno de los propósitos importantes de poder adquirir dos nuevas retroexcavadoras que la municipalidad adquirió en la actual administración es poder prestar servicio a distintas juntas de vecinos mejorando caminos y es así como fue el caso de la Junta de Vecinos de Tricauco Pelún que pudieron reparar un camino vecinal que producto del invierno y de las malas condiciones estaba en muy mal estado. Ahora 40 familias pueden disfrutar de mejores condiciones de tránsito por ese camino. Lo que les permitirá, por ejemplo, en caso de emergencia poder salir de forma más expedita. Así que la maquinaria municipal está disponible, está trabajando en distintos puntos de la comuna y también queremos contarles que se ha arrendado una moto niveladora para continuar arreglando los caminos vecinales de distintos puntos, sobre todo de los sectores rurales. Bueno, la alcaldesa Ana Arbornoz estuvo también con la Asociación de Funcionarios Municipales prestando servicio in situ en la población Pedro Aguirre Cerda. Así es, estuvieron hermoseando y también restaurando lo que es la multicancha de aquel sector en el contexto de la Semana del Funcionario Municipal. Queremos destacar esta importante iniciativa que nació de la Asociación de Funcionarios Municipales y que permitirá mejorar entonces la calidad de vida, sobre todo de los niños que practican deporte y que juegan en este sector. Se realizaron trabajos de pintura, de demarcaciones, se pintaron las ruedas, ¿cierto? Pintura también y reemplazo de los tableros de básquetbol, entre otras mejoras. Así que felicitamos a los colegas de la municipalidad y también esperamos que estos trabajos puedan mantenerse en el tiempo, que las personas de aquel lugar, sobre todo los jóvenes, puedan cuidar lo que se ha restaurado para que pueda mantenerse lindo por mucho más tiempo. También esta semana, 26 nuevas familias recibieron sus títulos de dominio. Muy importante gestión realizada por la municipalidad a través de bienes nacionales. Genaro Donoso, Ceremi de Bienes Nacionales, estuvo presente en lo que fue esta entrega y queremos destacar lo importante que significa para estas familias el poder recibir sus títulos de dominio, ya que esto les permitirá también obtener distintos beneficios que vienen del Estado, ¿cierto? Y también el hecho de sentirse dueño de su propiedad ya es un paso importante en sus vidas. La oficina de vivienda está constantemente gestionando la asesoría de un abogado de bienes nacionales, quien viene, ¿cierto?, periódicamente a la comuna y asesora a las personas para que puedan entonces regularizar sus propiedades. Estén atentos a nuestras redes sociales porque más adelante vamos a seguir gestionando esto para que muchas personas de la comuna puedan entonces optar a este beneficio. Y bueno, esta semana fue una semana también muy importante para la Escuela G1171 de La Generala, que estuvo de aniversario. La alcaldesa Ana Albornoz estuvo presente en lo que fue la finalización de esta semana, llena de actividades, ¿cierto?, donde participaron en actividades tanto al aire libre como también dentro de sus dependencias al aire libre, hicieron lo que fueron aulas, aulas al aire libre y hermosearon sus alrededores. Y en este día en que asistió la alcaldesa se realizó una muestra culinaria. También hubo reconocimiento a los reyes de las distintas, reyes y reinas de las distintas alianzas que se formaron. Y queremos destacar que la Escuela G1171, sus datos más antiguos, ¿cierto?, sus registros datan de 1978, por lo que se especula que podía tener 44 años de antigüedad. Sin embargo, no conocemos su fecha exacta de fundación, ya que es una de las escuelas más antiguas del sector rural. Así que felicidades a los alumnos, ¿cierto?, a los estudiantes, a los profesores y a toda la comunidad educativa de la Escuela La Generala en su aniversario. Bueno, jóvenes deportistas del Liceo Nueva Zelandia recibieron un reconocimiento por su importante participación en lo que es el deporte. Medio centenar de jóvenes deportistas del Liceo Nueva Zelandia participaron de una actividad de camaradería con el fin de agradecer todo el esfuerzo que ellas y ellos realizaron durante las distintas instancias de los Juegos Deportivos Escolares 2022. Fueron 44 alumnos y alumnas que durante este año representaron al Liceo en diferentes actividades deportivas como futsal, básquetbol, tenis de mesa y voleibol. Queremos que los y las jóvenes se sientan apoyados, que para ellos y ellas no existan límites, que no crean que si les falta algún implemento no puedan seguir. Así que desde la municipalidad tienen todo el apoyo, sobre todo de la alcaldesa Ana Albornoz para que continúen practicando deporte y continúen desarrollándose en sus talentos y en sus habilidades. Así que felicidades para estos 44 deportistas jóvenes de nuestra comuna. Y bueno, la alcaldesa Ana Albornoz junto también a profesionales municipales se reunieron con alumnos de la Universidad de Concepción del último año de la carrera de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales. Estos estudiantes vinieron a conocer la realidad comunal y a prestar apoyo respecto de los distintos proyectos que la municipalidad está impulsando en materia de conservación de los espacios naturales y del medio ambiente. Dentro de estos proyectos se encuentran el Parque Catiray, la Laguna Rey en Antú, distintos proyectos de agua para los sectores rurales, entre otros. Después de la reunión realizaron una visita en terreno a estos lugares para obtener información de primera mano. Sus estudios y análisis de los proyectos que la municipalidad está realizando serán insumos importantes al momento de tomar decisiones para abordar el cuidado y puesta en valor de estos espacios tan importantes para la comunidad santajuanina. Y bueno, esta semana también se celebró y se conmemoró el Día Nacional de las Manipuladoras de Alimentos. Así que felicidades para cada una de ellas en este importante día. Y en este contexto del Día Nacional de las Manipuladoras de Alimentos, muchos trabajadores de Santa Juana tuvieron un lindo día compartiendo con colegas de otras comunas en el restaurante al son de las tradiciones que se ubica en Coronel. La Oficina de los Derechos de la Mujer estuvo también presente en la salida de las trabajadoras para entregar un pequeño pero significativo presente a cada una de ellas. Es la primera vez que se reúnen de esta forma después de la pandemia que les obligó a celebrar y conmemorar este día con más restricciones. Este día fue instaurado el año 2017 y reconoce el esfuerzo de las trabajadoras, en su mayoría mujeres, de la industria de los alimentos en mejorar sus condiciones laborales, luchar por sus derechos como trabajadoras y así mejorar también el servicio que entregan a la comunidad. La alcaldesa Ana Arbornoz estuvo con ellas entonces también conmemorando y celebrando este día en este lugar y reconoce lo importante de la organización sindical en la cual ellas pudieron obtener también distintos derechos laborales y mejoras en sus condiciones de trabajo. Este 2 de noviembre es un hecho histórico para la Comuna de Santa Juana en que por primera vez se llevará a cabo un certamen nacional de ciclismo en ruta. Esto se enmarca dentro de los Juegos Deportivos Escolares 2022 donde van a participar casi todas las regiones de Chile y se van a reunir aquí en la Comuna de Santa Juana. Estuvimos con el equipo de Así Hacemos Santa Juana mostrando la ruta y también mostrando los distintos atractivos que tiene para que usted, junto a su familia, practiquen la bicicleta en la ruta hacia Tanahoyel. Así que acompáñenos a ver esta entretenida nota. Hola vecinos y vecinas, nos encontramos en la ruta Camino a Tanahoyel donde el próximo miércoles 2 de noviembre Santa Juana será sede oficial del Campeonato Nacional de Ciclismo en ruta esconal. Todo esto enmarca los Juegos Deportivos Escolares. Todo esto un trabajo mancunado entre el Ministerio del Deporte, Instituto Nacional de Deporte y la ilustre Municipalidad de Santa Juana encabezada por nuestra escaldesa Ana Bonoscuega. Miércoles 2 de noviembre, dos categorías, damas van a competir 20 kilómetros y los varones 30 kilómetros. Así que acompáñenme a ver lo que será esta ruta el próximo miércoles. Hacemos un stop en la ruta y para eso algunas recomendaciones que tienes que tener antes de salir en tu bicicleta. Revisa el estado en que se encuentra tu bicicleta, la presión de neumáticos, lleva una botella para una buena hidratación. También tienes que llevar ropa reflectante. Algunas recomendaciones para los vehículos, respetar una distancia mínima de un metro y medio en los adelantamientos. También he llamado a los conductores que puedan mantener una velocidad adecuada ya que esta ruta lo ocupa tanto en los ciclistas también como en las personas que realizan trotes o caminatas. También esta ruta, aparte de la actividad física, es ruta familiar. Así que por eso esta ruta tiene bastantes puntos turísticos y con acceso público, como son los miradores y como es nuestro preciado Boquerón que puede llegar en tu propia bicicleta. Bueno, seguimos en lo que va a ser la ruta del campeonato nacional en Ruta el próximo miércoles 2 de noviembre. El horario será desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. La carretera será cortada durante el transcurso de esta actividad. De 16 regiones, más de 160 deportistas, entre hombres y mujeres a nivel escolar. Así que la invitación es para que puedan asistir a Plaza de Armas donde será la salida y llegada de esta gran final de los Juegos Deportivos Escolares. Nos encontramos en este hermoso paisaje ubicado en la cartera. Bueno, después de una extenuante pedaleada casi 16 kilómetros hasta el cruce de Tanaullín donde se encuentran la posta y la escuela de sector, recordar que hasta acá estará cortada la ruta el día miércoles 2 de noviembre en el campeonato nacional. Recordar que tendrá una ruta alterna para las personas y conductores que vengan desde Balsiadero. La ruta a seguir será Paso Hondo y Coihue hasta salir hasta la ruta de La Madera. Los que vengan desde Nacimiento será por Coihue, Paso Hondo hasta salir a la ruta de Tanaullín. Así que nos esperamos para el 2 de noviembre en el campeonato nacional. Bueno, estamos llegando al final de nuestra nota y nos encontramos en Plaza Armas ya que Plaza Armas será el epicentro del campeonato nacional de ciclismo en ruta escolar. Acá será la salida y llegada de los dos eventos en damas y varones 20 y 30 kilómetros este día miércoles 2 de noviembre desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Ahora, invitamos a todos los vecinos y vecinas a que puedan presenciar este magno evento en nuestra comuna y a tomar todas las medidas de seguridad de cuidar a su mascota, amarrar su mascota y respetar a la productora que estará a cargo de las vallas papales y de las delimitaciones de seguridad en Plaza de Armas. Y nos vemos en el próximo programa de Así Hacemos Santa Juana todos los domingos a las 12 horas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bueno vecinos y vecinas, este ha sido el episodio de Así Hacemos Santa Juana esperamos que les haya gustado y también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y también en YouTube. Les dejamos invitadísimos para que puedan participar de este Nacional de Ciclismo en Ruta que se llevará a cabo el 2 de noviembre aquí en Santa Juana y también para que nos acompañen en un nuevo episodio de Así Hacemos Santa Juana el próximo domingo a las 12 del día. ¡Nos vemos! y que tengan una linda semana ¡Chao, chao!